319 dividido por 11 3 es menos, por lo que siguiente 31 no es menos, por lo que 31 11 multiplicado por el número más cerca 31, pero no más 11 multiplicado por 3, 33 es más 12 multiplicado por 2, 22 es no greater, OK, subterráctos 31-22 es 9 Next, 99 11 multiplicado por 9 es 99 es no greater, OK, subterráctos 0, next, 3 et 4, no número, por lo que terminamos ok, 319 dividido por 11 es 29